La última vez que Geraldina Jiménez, de 34 años, fue salvajemente golpeada por Nelson Arias, de 54, requirió de una cirugía reconstructiva en su oreja izquierda. Me agarró por los moños, cogió la tablet del niño y empezó a darme golpe por la cabeza. Entonces me tiraba como para darme en la cara, yo me cubría la cara, porque él quería desfigurarme como la cara, y ahí fue entonces que me agarró en la oreja y me mordió y me arrancó el pedazo. Sin embargo, y pese a la gravedad de la violencia y constantes amenazas que su expareja ha ejercido en su contra para que vuelva con él, asegura que las autoridades no han hecho nada para apresarlo. Entonces yo fui y le enseñé todos los mensajes y aún así no hicieron nada, que si lo ven en la calle que llamen y que ellos van a buscarlo, eso era lo único que decían. Y yo le decía, cuando él me mate, entonces ustedes van a hacer algo. Asimismo, cuenta como la situación que está atravesando le impide tener una vida social, por lo que únicamente sale a trabajar con el temor de un día no regresar con vida a su hogar. Él anda suelto por ahí y él me dice a mí que yo no vamos a encontrar en la calle, que él está solo ahí pasando de que trabajo, que sé yo qué, que él y yo tenemos que juntarnos, que él no hizo nada. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsi Méndez.